Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. No temas. Desde ahora pescarás hombres. Ya viene, ya está aquí. Mirad, mirad. Jesús, escucha. Te ruego que salves a mi hija única. Ten misericordia. Solo tiene doce años y se muere. Por favor, ven conmigo. Jairo, lo siento. Jesús, tu hija ya ha muerto. No molestes al maestro. No temas. Solo ten fe y tu hija sanará. No, 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 no. No lloréis más. Solo duerme, no está muerta. Niña, levántate. Nada. Dadle algo de comer. Y no digáis a nadie lo que acaba de pasar aquí. Y Jesús subió a lo alto de una colina para orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando amaneció, eligió a doce de sus discípulos y les nombró apóstoles. Simón, a quien le puso también el nombre de Pedro. Su hermano Andrés. Santiago. Juan. Felipe. Bartolomé. Mateo. Tomás. Santiago, el hijo de Alfeo. Simón, llamado Celote. Judas, el hermano de Santiago. Y Judas Iscariote, que después le traicionó. Bienaventurados los pobres, pues vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre, pues seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando la gente os odie, os expulse y os injulie y os tache de malvados por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso ocurra y saltad de gozo, porque grande será vuestra recompensa en el cielo, pues del mismo modo trataron sus antepasados a los profetas. Yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos. Haced bien a quien os odie. Bendecid a quien os maldiga. Y rogad por quien os difame. Si alguien te pega en una mejilla, preséntale también la otra. Y si alguien te quita el manto, ofrécele también tu túnica. Dale a quien quiera que te pida. Y si alguien toma lo que es tuyo, no se lo reclames después. Haced por los demás lo que queréis que hagan por vosotros. Si solo amáis a quienes os aman, no tiene ningún mérito. Hasta los pecadores aman a quien les ama. Y si solo hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores lo hacen. ¿Cómo puede tocarla? ¿Cómo se atreve a hablar con ella? Él es repugnante. Es una prostituta. Tendría que estar avergonzado. No. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así será grande vuestra recompensa, pues seréis hijos del Dios Altísimo. Porque Él es bueno con los ingratos y perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. ¡Sálvanos, Jesús! No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y tampoco seréis condenados. Perdonad y también seréis perdonados. Guíanos por ese camino, Señor. Maestro. Maestro. Me gustaría conocer a ese hombre. ¿Crees que podría ser el Mesías? Vamos con él. Sí, sigamos al Maestro. Vayamos con él. Sigamos. Este fariseo invitó a Jesús a cenar con él. Y Jesús fue a su casa y se sentó a la mesa. Mañana os costará levantar. Ya basta. Gracias. Vamos, Señor. Retiraos. He dicho que no os vayáis. Siempre intentan salirse con la suya. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué está haciendo? No lo sé. Si este hombre fuera realmente un profeta, sabía quién es esta mujer que le toca. Sabría la clase de vida que lleva. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame que te diga una cosa. Dos hombres debían dinero a un prestamista. Uno, 500 monedas de plata y el otro, 50. Ninguno de ellos podía pagarle y el prestamista les perdonó la deuda. ¿Cuál de ellos le tendrá más amor? Supongo que aquel a quien más le fue perdonado. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, ella los baña con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. No me diste la bienvenida con un beso. Ella, en cambio, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con un perfume. Por eso te digo, el gran amor que muestra es prueba del perdón de sus muchos pecados. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Tienes. Tu fe te. No. 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 Gracias por ver el video.